Hola, buenas noches, bienvenidos todos a una nueva emisión de RTA Noticias. Hoy es martes 10 de octubre. Estamos listos, preparados para entregarles las noticias de actualidad en esta emisión. Comenzamos hablando de la noticia política del día, la captura de Cielo Géneco, madre de Luis Alberto Monsalvo, ex gobernador del Departamento del Cesar. Esto por una orden emitida por la Fiscalía. Por solicitud de la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá, fue emitida una orden de captura en contra de Cielo Géneco Cerchiaro, madre del ex gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. La primera dama del Cesar es investigada por estar presuntamente involucrada en el asesinato de dos personas que respondían a los nombres de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra en el año 2002. La investigación se da luego de las declaraciones de Julio Manuel Argumedo, alias Gavino, un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quien señala que estos ciudadanos, quienes en ese entonces eran contratistas de la gobernación del Cesar, fueron secuestrados y posteriormente asesinados por petición de Cielo Génico. Desde la cárcel, la modelo en Barranquilla, alias Gavino, remitió el 21 de enero del 2018 a la Fiscalía Octava Especializada, un escrito mediante el cual declaraba que las víctimas habían sido retenidas contra su voluntad por miembros de esa organización. Hechos que, según el exintegrante de la organización criminal, se presentaron el 10 y 12 de abril del año 2002, respectivamente. La orden supuestamente habría sido impartida por David Hernández Rojas, alias 39, quien fugió como comandante del Frente Mártires del Cesar, tras la petición de Cielo Génico con el objeto de que los plagiados le devolvieran la suma de 2.500 millones de pesos obtenidos, al parecer, de su labor con el ente departamental y de la cual debían entregar parte a la imputada. Al no recibir dicha devolución del dinero, la política del departamento del Cesar y Javier Gámez dieron presuntamente la orden de que los asesinaran, hechos que se dieron el 8 de noviembre del 2002 por miembros vinculados al señalado grupo criminal, según Argomedo. Por lo anterior, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior impuso a Cielo Génico Cerchiaro medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en calidad de determinadora de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio en contra de los involucrados. De igual manera, la Fiscalía declaró como delitos de lesa humanidad las conductas punibles de secuestro extorsivo y homicidio en persona protegida de los hoy fallecidos. Lograda la captura, Génico será puesta a disposición de la Fiscalía Quinta especializada en la cárcel judicial de Valledupar, donde deberá cumplir la medida impuesta. Las autoridades consolidan frente de seguridad en la zona céntrica de esta ciudad con los comerciantes. En un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno Municipal, se implementó un frente de seguridad con el objeto de fortalecer la seguridad de los comerciantes en el Centro Artesanal Calle Grande. La estrategia se socializó mediante una reunión en dicho sector donde se abordaron sus problemáticas sociales en aras de trabajar colectivamente por la seguridad y convivencia de esta zona importante en Valledupar. Lo que hemos querido es que todas las especialidades de la Policía Nacional estén a disposición de los frentes de seguridad para que de una manera oportuna tengamos una reacción que nos permita capturar y judicializar a esas personas que vienen delinquiendo en los sectores de la ciudad. En la jornada de socialización se distribuyeron los volantes con el listado de personas más buscadas por los delitos de hurto y homicidio en el departamento del Cesar. De igual manera, miembros del GAULA dieron a conocer la estrategia antisecuestro y extorsión Yo no pago, yo denuncio. Así como las líneas de atención de emergencia y medidas de autoprotección por la seccional de inteligencia policial. El coronel Eduardo Chamorro, comandante del Departamento de Policía Cesar, afirmó que la iniciativa se ejecuta con el objeto de establecer relaciones con la comunidad, colaborarles y trabajar de la mano con ellos para sacar adelante todo tipo de situaciones que exponen su seguridad. También manifestó que personal de la Policía de Turismo constantemente están haciendo labores de patrullaje y prevención sobre esta zona. Por su parte, Felipe Murga, secretario de Gobierno Municipal, enfatizó en la importancia de un acompañamiento por parte de las autoridades con el gremio. No solamente del centro comercial, sino los comerciantes de artesanía y todo el sector que está interesado en garantizar la seguridad de los turistas para que de esta manera podamos nosotros incrementar esta actividad turística en el sector. La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres sujetos presuntamente integrantes del grupo delincuencial Los Africanos. Los sujetos, que fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional y el Ejército en Jodasi, responden a los nombres de Jaider Enrique Jiménez Cantillo, Hernán Jiménez Torres y Ricardo de Jesús Castillo Mejía, alias El Ojo, señalado de ser presuntamente responsables del delito de hurto calificado y agravado. En las investigaciones adelantadas, se determinó que los hoy procesados, al parecer, integraban la estructura delincuencial denominada Los Africanos, los cuales se encuentran involucrados en varios hurtos de motocicletas en los barrios El Centro, San Martín, Barbosa y La Trocha El Paraíso del municipio de Agustín Codasi, en el departamento del Cesar. De acuerdo al ente acusador, uno de los hechos que se les atribuye se registró el 11 de octubre del año 2022 en un sector del barrio El Centro, donde, de acuerdo a la información suministrada por una de las víctimas, dos sujetos lo intimidaron con arma de fuego y lo despojaron de sus pertenencias, entre ellas un automotor, un maletín y un celular. Es de mencionar, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Jiménez Cantillo y Jiménez Torres por los delitos antes señalados. De igual manera, alias El Ojo, fue notificado en la cárcel donde se encuentra recluido por otros delitos. Dos muertos y ocho heridos fue el saldo de un accidente de tránsito registrado en carreteras del departamento del Cesar. La mañana de este martes 10 de octubre se registró un accidente de tránsito en el sector de San Indilla, exactamente en la vía que conduce el municipio de Aguachica y Río de Oro en el departamento del Cesar. De acuerdo a la información suministrada por el mayor Wilmer Yesid Álvarez, jefe de la excepcional de tránsito y transporte del Cesar, el siniestro ocurrió cuando una buseta de transporte público con número interno 7824 que cubría la ruta Ocaña-Bucaramanga. Al parecer, se salió de la vía. Tenemos un siniestro vial de un vehículo de la empresa Cotaxi que cubría la ruta Bucaramanga-Ocaña. Exactamente en el kilómetro 29, pierde el control y se va por un abismo rodando más de 300 metros. El siniestro dejó a dos personas fallecidas, identificadas como Laura Marcela Otalo Ratalero, natural de la ciudad de Bucaramanga, y Denis Leonardo Blanco, oriundo de Saravena, Arauca, quienes murieron de manera inmediata en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. Asimismo, ocho pasajeros resultaron heridos, quienes fueron trasladados hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, norte de Santander, donde reciben atención médica. Al momento tenemos la hipótesis de dos hombres fallecidos y diez personas lesionadas en las que se encuentran menor de edad. En el lugar hicieron presencia miembros de la seccional de tránsito y transporte, personal del cuerpo de bomberos y defensa civil para brindar la ayuda a los lesionados. Por lo anterior, Wilmer Yesid Álvarez insta a los conductores a tener precaución en las vías para evitar que ocurran estos incidentes. Conducir a la defensiva, no exceder los límites de velocidad, respetemos las señales de tránsito. Si vemos que el vehículo tiene alguna falla, aurillémonos a un costado de la vía que no afectemos a los otros actores viales mientras que llega la tensión inmediata y sobre todo de un trayecto largo de más de dos horas de conducción continua, realicemos las pausas activas. Un hombre perdió la vida cuando se movilizaba en su vehículo y perdió el control. Se accidentó en el municipio de San Diego, Cesar. En un fuerte accidente de tránsito falleció un hombre que respondía al nombre de Oscar Gabriel Ortega Blanco, natural de la ciudad de Barranquilla, Atlántico. El accidente de tránsito que cobró la vida del hoy fallecido ocurrió la noche del lunes 9 de octubre en la vía que de Codazzi conduce al municipio de San Diego, en el departamento del Cesar. Se conoció que el hoy fallecido al parecer laboraba en la empresa minera Drummond. Por lo anterior, las autoridades deberán llevar a cabo las indagaciones correspondientes para determinar las causas que originaron este siniestro que cobró la vida del hombre. Por los últimos hechos de inseguridad que se han presentado en la margen derecha del río Guatapurí, las autoridades implementan un plan de seguridad en este sector de la ciudad de Valledupar. Debido a los últimos homicidios registrados en la margen derecha del río Guatapurí en lo que va de este año 2023, las autoridades señalan que están realizando estrategias contundentes con la finalidad de reducir los índices de violencia en este sector. De acuerdo al secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, se están llevando a cabo acciones en la zona, focalizando además las actividades delictivas para disminuir los índices de inseguridad. Son 18 los muertos que llevamos en la margen derecha del río Guatapurí, lo cual hace que tengamos una especial atención sobre este sector en donde se ha potencializado no solamente la actividad delictiva, sino de microtráfico. De acuerdo al funcionario público, en un trabajo en conjunto con las diferentes especialidades de la Policía Nacional, se están ejecutando medidas para capturar y judicializar a quienes están cometiendo estos delitos que atentan contra la integridad de la población. Es de precisar que en lo ocurrido del año 2023, son 18 los homicidios que se han registrado en la margen derecha del río Guatapurí, situación que ha causado preocupación en la comunidad vallenata. Para RTR Noticias, Lili Padilla les informa con la Cámara de Martín Saucedo. En el ojo del huracán está el candidato a la Alcaldía de Valledupar, Cristian José Moreno Villamizar, quien quedó en evidencia que está haciendo campaña política en las instalaciones de la Alcaldía de Valledupar. A través de redes sociales se filtraron videos aficionados este martes 10 de octubre, donde se observa al candidato a la Alcaldía de Valledupar, Cristian José Moreno, al parecer realizando proselitismo electoral dentro de las instalaciones del gobierno municipal. En las imágenes se ve a Moreno Villamizar dirigiéndose a varias personas, específicamente en la oficina de la Secretaría General de la Alcaldía de Valledupar. Ante esta controversia, el candidato, a través de sus redes sociales, publicó un video manifestando que en días anteriores había recibido denuncias que afirmaban que contratistas de la Alcaldía y otras entidades supuestamente se les estaría obligando a votar por un candidato específico en las elecciones, lo que lo motivó a realizar una visita para constatar de cerca lo que estaba ocurriendo. He venido a decirle a la gente que vote de manera libre y espontánea, que elija el 29 de octubre a quien crea que es lo mejor para administrar al departamento, al municipio y para ser parte de las corporaciones municipales. No obstante, este hecho generó el pronunciamiento del gobierno municipal a través de un comunicado, el cual indica que estas actividades están prohibidas dentro de inmuebles o bienes muebles de carácter público, ni para facilitar el alojamiento ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular, de acuerdo al artículo 38 de la ley 996. De igual manera, la Alcaldía de Valledupar, en el escrito, instó al cuerpo administrativo a mantener presente las prohibiciones generales que tienen en las contiendas electorales e hizo un llamado a todos, a los diferentes partidos y movimientos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular y diferentes actores a dar cumplimiento a la ley 996 del 2005, que es un instrumento jurídico garantizador de las condiciones de igualdad y equidad entre los aspirantes a corporaciones públicas. El simulacro de preconteo de votos se ha desarrollado con éxito en el departamento del Cesar. Con normalidad, se llevó a cabo el segundo simulacro de transmisión de preconteo informático en todos los puestos de votación en el departamento del Cesar, cuyo proceso fue realizado por la Registraduría Nacional. De acuerdo con la información entregada por el delegado de la Registraduría en el Cesar, José del Carmen Ortiz, en el ejercicio participaron todos los municipios del departamento, así como los entes de control, la auditoría externa y los auditores de los partidos y movimientos políticos. El funcionario también dijo que este tipo de procedimientos garantizará que el día de las elecciones haya una información oportuna y pronta. Sobre la agilidad en la transmisión de los datos, el delegado indicó que en buena medida esto dependerá de los jurados de votación, pero que están seguros que con los ejercicios de capacitación y el compromiso de cada uno, será un ejercicio rápido y oportuno el próximo 29 de octubre. En cada jornada electoral en el país, muchos ciudadanos son elegidos para prestar el servicio de jurados de votación. Este 29 de octubre, usted tendrá que asistir a las urnas si fue elegido en el sorteo que realiza la Registraduría o podría ser multado o incluso perder su trabajo. La tarea de jurado de votación consiste básicamente en estar al frente de la votación, atender a los electores, manejar el material electoral, digilenciar los formularios, vigilar las urnas y realizar el conteo de cada mesa. Si usted fue elegido para prestar este servicio y no asiste sin justa causa o abandona el lugar de votación, podrá perder su trabajo en caso de servidores públicos y pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes si trabaja para un privado, lo que para este año representa más de 11 millones de pesos. Entre las excusas admitidas para no asistir está la enfermedad grave de la pareja, el padre, la madre o el hijo, así como si los mencionados anteriormente mueren el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección. De igual forma, si el ciudadano vive en el exterior, deberá acercarse al consulado de Colombia más cercano y solicitar que se les pida una certificación de residencia para ser exonerado. Hay que recordar que, de conformidad con la resolución número 28229 que establece el calendario electoral, la fecha límite es el día 14 de octubre del 2023, por lo que aún cualquier ciudadano podría ser designado como jurado de votación. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Buscando impulsar el desarrollo económico en el departamento del Cesar, la candidata a la gobernación Elvia Milena San Juan se ha reunido con el sector bancario. Un encuentro con representantes de la banca realizó la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, para fortalecer la relación entre el gobierno departamental y las entidades financieras para impulsar el desarrollo económico y social de la región. En este encuentro participaron los representantes de entidades financieras como Banco de Bogotá, BBVA, Banco Colombia, Banco de Occidente, Banco Popular y Colpatria. Entre los puntos claves, San Juan destacó la necesidad de obtener mayores ingresos tributarios para financiar iniciativas y proyectos que beneficien a la comunidad cesarense. Para lograrlo, se busca el apoyo financiero en forma de créditos blandos para microempresas y campesinos con el fin de fomentar el emprendimiento y mejorar las condiciones económicas de estos sectores tan importantes para el desarrollo del departamento. En el ámbito de la gestión documental, propone la actualización de herramientas tecnológicas que permitan agilizar los procesos y mejorar la eficiencia administrativa. Otro aspecto relevante que mencionó la candidata es la digitalización del cálculo actuarial para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Mediante esta medida, se facilitará la gestión y administración de los recursos destinados a la protección de los trabajadores cesarenses, garantizando su bienestar y seguridad laboral. Los adultos mayores de Valledupar ratificaron su apoyo para el candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán. Los adultos mayores de la Fundación Bejuniz, ubicada en el barrio Villarrosa de Valledupar, manifestaron su respaldo a la candidatura de Ernesto Orozco en búsqueda a la alcaldía. El aspirante en este encuentro dio a conocer cuáles son sus propuestas de gobierno para cuidar de los adultos mayores de la ciudad. El candidato dejó claro su compromiso de trabajar por la tercera edad y la prioridad que tendrán estas personas durante su gobierno. Entre los anuncios destacados por el candidato, se encuentra el fortalecimiento de programas sociales para los abuelos y una política pública que garantice la integridad pensada en sus condiciones de vida. Las aguas residuales tienen al borde de la locura a los habitantes del barrio Divino Niño, como unas cinco de la ciudad de Valledupar. ¿Qué perece? Nos preparó el siguiente informe. El día de hoy nos encontramos en el barrio Divino Niño, donde se encuentran los habitantes protestando acerca de lo que vienen padeciendo desde hace mucho tiempo con el alcantarillado. Me encuentro con una de las habitantes de este sector que nos va a estar dando declaraciones de lo que está sucediendo aquí. Muy buenas tardes, bienvenida a Reteanotín. Buenas tardes, nena. Me place mucho que ustedes en este momento estén aquí colaborándonos a nosotros, porque ya que nosotros estamos en una situación muy crítica, nosotros no podemos utilizar los servicios de la casa de nosotros porque estamos inundados, estamos mejor dicho, hechos en un mar de pura popó y eso no es así, no es justo que nosotros estemos viviendo una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Tenemos años de estar sufriendo esta situación y no nos quieren parar bolas. Vamos a quejanos, nos miran allá, nos echan una sátira, nos echan para atrás, que sí que vamos a arreglar, vamos a arreglar y no arreglan nada. Y entonces, ¿cuál es el calentillo? Nosotros no necesitamos calentillo. Nosotros necesitamos solución porque estamos enfermos. Mi casa está inundada, la casa de los vecinos están todos inundados. Yo hoy tengo que buscar una motobomba para sacar el agua de mi casa porque ya yo no puedo ni dormir en mi casa. Y entonces, ¿qué esperamos de Endupar que no se hace presente con nosotros viendo que nosotros estamos paz y salvo con los servicios? ¿Necesitamos un servicio de alcantarillado bueno o de no, no vamos a pagar más recibos? No colaboramos más con los recibos porque Endupar no quiere colaborar con nosotros y nosotros nos estamos jugando. En mi casa hay dos pozas, dos pozas en mi casa que estamos inundados, en las vecinas también y no tenemos solución de ninguna clase. Ninguno nos quiere ayudar. Esta es la problemática que se viene presentando aquí. Ya muchas veces ellos han hecho denuncias, se han acercado a la empresa Endupar y no les solucionan. Estamos acá con el presidente de la Junta de Acción Comunal, William, que nos estará dando declaraciones. William, bienvenido. Bueno, muchas gracias por cubrirnos aquí en este evento, en esta actividad que tenemos hoy. Una protesta pacífica en el cual ya la comunidad no soportó más. De verdad que ya nosotros la paciencia se nos agotó. Ya tenemos más de 10 meses con esta problemática, haciendo los referentes reportes, haciendo todas las actividades tal y cual como la ley lo dice, pero hasta el momento han hecho caso omiso los entes gubernamentales y hoy la comunidad salió. Salimos todos a protestar y estamos hoy aquí en esta marcha pacífica para ver si así la comunidad tiene en estos momentos algún reconocimiento por parte de los entes gubernamentales y así nos ayuden a solucionar esta problemática. William, ven acá. Ustedes van a estar aquí en este lugar desde hace... ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? ¿Qué van a hacer? ¿No están dejando pasar ahora mismo a los vehículos y todo eso? Bueno, aquí estaremos hasta que sea posible, hasta que se dé una pronta solución a esta situación porque de verdad que es algo desesperante, algo que nos agobia y quizás este es el único lugar donde tenemos ahora mismo para poder estar porque en nuestros hogares no tenemos cómo estar. Entonces creo que el albergue de nosotros será esto de manera permanente. Esto es lo que piden los habitantes del barrio Divino Niño, que por favor se les solucione esta problemática lo más pronto posible. Le hacen un llamado urgente a la empresa en Dupar. Para RTA Noticias informó Liket Pérez. La comunidad del barrio Divino Niño de Valledupar salió a protestar después de 10 meses a la espera del arreglo de manjol, rebosados en los diferentes sectores. Aquí estaremos hasta que sea posible, hasta que se dé una pronta solución a esta situación porque de verdad que es algo desesperante, algo que nos agobia y quizás este es el único lugar donde tenemos ahora mismo para poder estar porque en nuestros hogares no tenemos cómo estar. Según los habitantes han presentado las diferentes quejas ante la empresa en Dupar y después de 10 meses padeciendo de esta problemática aún siguen en las mismas condiciones. No es justo que nosotros estemos viviendo una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Tenemos años de estar sufriendo esta situación y no nos quieren parar bolas. El recibo llega, la platica hay que pagarla a tiempo porque los servicios se cortan, pero ¿cuáles servicios si no tenemos servicios? La comunidad expresó que ya no pueden ir al baño debido a que sus casas se inundan de aguas putrefactas y deben usar bombas para poder sacarla. Ya no podemos utilizar los sanitarios en nuestras casas. ¿Cómo le decimos a los niños que no, no puedes ir al baño? Entonces nosotros queremos que por favor que nos resuelvan la situación, que nos ayuden y estamos cansados. Ya hemos pedido ayuda por todas las formas habidas y por haber. Ya no encontramos otra solución que esta. La comunidad le exige a la empresa en Dupar que por favor solucionen lo antes posible porque también dejarán de pagar las facturas. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales. Ya regresamos con más información. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valle de Upar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvallidupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños y que los sueños se inician más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar o cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados resistentes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapas. No dejar las basuras en intempedio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. En la ciudad de Valledupar existen dos puntos de recolección de aceites usados. Jornadas de recolección de aceites usados es la estrategia que se está implementando en Valledupar con el propósito de garantizar el equilibrio en el cuidado del medio ambiente. Esta jornada se realiza a través de un trabajo en conjunto con la empresa Greenful Colombia, la cual se enfoca en la recolección de aceites de cocina, dándoles un segundo uso al ser convertido en biodiesel de segunda generación. Esta empresa viene de España, tiene 10 años en Bogotá. Esos aceites son para convertirlos en biodiesel de segunda generación. Ya hicieron una prueba con un avión Latam y quedó perfectamente bien. Jainer Paul Soto, presidente de los ediles de la Comuna 1, manifiesta que cuentan con dos puntos de recolección en el barrio La Granja y en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del César Corpo César, con el objeto de brindarles cobertura a las personas que quieran ser parte de esta iniciativa que regula el manejo que se le da al aceite de cocina. En Corpo César y en el barrio La Granja de la Carrera 12, 1836, con eso es el fin de que todos los habitantes del sector o de cualquier punto de la ciudad puedan llevarlo allá mientras se abren de aquí a diciembre ocho puntos. Entonces es una gran iniciativa que estamos haciendo en esta ciudad porque realmente las personas no sabían qué hacer con el aceite. Es a notar que la inadecuada disposición de aceites de cocina en los lavaplatos o sifones pueden llegar a generar afectaciones en las redes de alcantarillado, considerado como uno de los más graves factores de contaminación del agua, por lo que se están implementando estas estrategias, creando una cultura más responsable sobre el uso del aceite. Ya estamos de 8 a 12 y de 2 a 6. Todos los días ese punto va a quedar permanente ahí, fijo. Cualquier novedad ahí vamos a estar, va a haber un letrito que dice bodega de almacenamiento, ahí se puede llevar, lo meten en el contenedor. La comunidad del barrio Sicarare está cansada de la inseguridad. Lili Padilla estuvo en este sector y habló con la comunidad. Los seguidores de RTA Noticias, los saludo desde el Parque Rojo del barrio Sicarare de la ciudad de Valledupar. Aquí los habitantes señalan que son diferentes las problemáticas que los aquejan. Precisamente por ello nos dirigimos hasta a este sector de la capital del Cesar con la finalidad de dialogar de cerca con los habitantes y que nos digan cuáles son las principales problemáticas que los aquejan. Bienvenido a RTA Noticias, nos regala su nombre, por favor. Dilia Carmen Solano de Vinasco. Dilia, ¿cuáles son esas situaciones que viven diariamente aquí en este sector? ¿Cuáles son las mayores problemáticas? Las problemáticas es que aquí vivimos con miedo porque hay mucha delincuencia y viven es atracando y puñaleando y, mejor dicho, no tenemos vidas. Tenemos que estar encerrados en las casas porque no podemos estar ni en la puerta, porque nos caminan los delincuentes y entonces eso no es así porque uno tiene derecho también de estar sentado en la puerta y tiene uno que meterse temprano porque no puede uno. ¿Siente usted que hace falta mayor contundencia o estrategias por parte de las autoridades que les garantice usted la seguridad? Claro, eso es lo que yo acepto, que haya más seguridad. Yo pertenezco, que mi esposo es pensional a la policía y todos mis hijos son su judicial, pero gracias al señor ya están pensionados. La inseguridad es una de las mayores problemáticas que aquejan estos habitantes, pero vamos a acercarnos a otras ciudadanas que residen aquí en el barrio Sicarare de la capital del Cesar. Bienvenida a Reta Noticias, nos regala su nombre. Mi nombre es Amarilis Pavón González. ¿Cuál es? Yo vivo aquí en el Sicarare, tengo 48 años de estar aquí en el Sicarare. Lo que yo le pido a un alcalde, a un concejal, es la seguridad, que es lo que uno no se puede ni sentar ni en la puerta, no puede uno salir hasta tarde porque ve a uno que no están es atracando. ¿Son diferentes las situaciones de robo de inseguridad que se registran aquí en el barrio? En el barrio Sicarare, sí. A ver, atracan a medianoche, pelean esos grupos que hay, se levantan, ellos pelean entre ellos mismos y se levantan ellos mismos a piedra. Allá en la casa cayó una piedra porque estaban peleando entre ellos. ¿Cuál es entonces ese llamado para las autoridades para que les garanticen presencia de uniformados en el barrio? Necesitamos mucha seguridad porque los delincuentes quieren hacer lo que les da la gana, quieren coger este parque de vuelta y media. Los delincuentes quieren hacer lo que les da la gana, son los que señalan los habitantes del barrio Sicarare. Ellos manifiestan que exigen presencia de las autoridades uniformados aquí en este sector con la finalidad de poder estar así, tranquilos, salir a las calles con completa normalidad. Para RETA Noticias, Lili Padilla, les informa con la cámara de Martín Saucedo. Con presencia del registrador Alexander Vega fue entregada la sede principal de la registraduría en la ciudad de Valledupar. Durante este fin de semana, el registrador nacional Alexander Vega Rocha entregó las nuevas instalaciones de la registraduría especial de Valledupar ubicada en el centro de la ciudad. De acuerdo con el funcionario, este espacio estará disponible a partir del próximo miércoles 11 de octubre para 700.000 habitantes de la capital del Cesar. Además de la sede, les dejo un espíritu y una mente distinta. Es otra entidad. Somos la registraduría del siglo XXI. Esa entidad que muchas otras entidades sueñan ser. Es de recordar que esta estructura física fue renovada luego de que el pasado mes de abril de 2022 se registrara un incendio en el segundo piso de la registraduría de Valledupar y el fuego, al parecer, arrasó con varias oficinas del inmueble. Para que cada día esta entidad sea mucho mejor, para que cada día ustedes puedan mostrarle al departamento y a Valledupar, que son unos verdaderos garantes de los procesos electorales que se adelantan. El registrador nacional hizo entrega de las nuevas instalaciones en compañía del presidente del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo. En informaciones deportivas, la Selección Colombia está lista a los 26 jugadores concentrados para afrontar el partido el próximo jueves ante Uruguay. La Selección Colombia se encuentra lista y con su plantilla completa para enfrentar los desafiantes partidos contra Uruguay y Ecuador en la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En un proceso que transcurrió sin imprevistos, los 26 convocados están listos para representar al país. Entre los últimos jugadores en llegar se encuentran Jorge Carrascal, quien tuvo dificultades para salir de Rusia. Posteriormente se sumaron a la concentración el atacante John Hader Durán y el lateral izquierdo David Machado. El último en incorporarse fue el mediocampista John Arias, quien llegó en horas de la madrugada de este martes al hotel de concentración del equipo nacional en territorio currambero. Con el plantel completo, el entrenador Néstor Lorenzo tiene ahora dos entrenamientos con todos los futbolistas para finalizar los preparativos antes del enfrentamiento clave contra Uruguay, programado para el próximo jueves a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Están casi agotadas las boletas para ingresar al compromiso entre el equipo colombiano y el conjunto charrúa. La selección Colombia se mide ante Uruguay este jueves en Barranquilla, en uno de los duelos más llamativos de la tercera fecha de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El balón rodará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a partir de las 3 y 30 de la tarde. El juego ante los charrúas es, sin duda alguna, uno de los partidos más complejos que deberá afrontar el equipo de Néstor Lorenzo en esta clasificatoria camino a la Copa del Mundo. En la eliminatoria pasada, Carlos Queiroz sufrió una fuerte caída a 3 goles por cero, aunque en dicha oportunidad, en un escenario deportivo sin hinchas debido a la pandemia. A pesar de que el acompañamiento no fue el esperado para el inicio de la clasificación, el pasado mes ante Venezuela asistieron 38.125 espectadores al triunfo de Colombia 1-0 ante la selección de Inotinto. La situación y la expectativa es distinta para el encuentro de esta semana. Los cuatro puntos en las dos primeras fechas y la calidad del rival han motivado mayormente a los fanáticos y según informó el bar de Caracol Radio, la boletería para el encuentro ya está vendida casi en su totalidad, con apenas unas cuantas localidades disponibles en el portal tuboleta.com. Las únicas localidades que quedan disponibles para el encuentro son Oriental Alta, con un valor de 396.700 pesos, y Occidental Alta, con un valor de 641.700 pesos. Aproximadamente 18.000 abonos se vendieron para los tres primeros partidos de la selección Colombia en casa en las eliminatorias ante Venezuela, Uruguay y Brasil. Este último, el juego más esperado para los aficionados. Atletas del Mañana de Bosconia es el único representante del Departamento del Cesar en el Campeonato de la Primera C. Clasificó a la quinta fase de este certamen. En el municipio de Bosconia gozan de alegría por estos días por la representación de Atletas del Mañana Fútbol Club en el Campeonato de la Primera C. El único equipo del Departamento del Cesar en el Campeonato Nacional venció a Atlético del Oriente de Yopal, Casanare, y se clasificó a la quinta fase del certamen. Los bosconenses habían igualado 0 por 0 en el duelo de ida, mientras que en el compromiso de vuelta disputado en condición de local, el juego terminó 1 por 1, resultado que obligó a la definición por penales. En esta instancia, los locales fueron más efectivos y se quedaron con la victoria con marcador de 7 goles por 6. Esta fiesta la vivieron las más de 2.000 personas que asistieron al Estadio Municipal de Bosconia. Los dirigidos por Jamie Arrieta están ahora dentro de los mejores 10 clubes del país en el campeonato que es organizado por la de fútbol. Su próximo rival será Macías Fútbol Club, equipo del municipio de Villa María en el Departamento de Caldas. Por estos días en la ciudad de Valledupar se realizan los Juegos del Magisterio. El lunes 8 de octubre, con gran entusiasmo y espíritu competitivo, dio inicio la sexta edición de los Juegos Regionales del Magisterio en la ciudad de Valledupar. Este evento, que se llevará a cabo del 8 al 13 de octubre, tiene como objetivo promover la actividad física y la sana competencia entre los educadores de todo el país. Desde el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo permanente del Ministerio del Deporte y la activa participación de FECODE, continuaremos fortaleciendo las políticas de bienestar laboral docente. Espero de corazón que disfruten cada minuto de estas competencias. En esta edición, la atención se centra en la Zona Caribe II, que incluye a los departamentos de Sucre, César, Córdoba y Bolívar. Los participantes competirán en diversas disciplinas como fútbol, fútbol sala femenino y masculino, básquetbol, voleibol, entre otras. Agradecemos a la Secretaría de Educación y Cultura y a los Institutos de Recreación y Deporte de Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Neiva, Llopal, Cali, Medellín y Cúcuta, por el apoyo en el desarrollo de este certamen. Uno de los aspectos más destacados de estos Juegos es la elección de Valledupar como sede, utilizando los mismos escenarios que albergaron los Juegos Bolivarianos en el año 2022, incluyendo el estadio de fútbol Armando Maestre Paballo, un símbolo de la pasión deportiva en la región. Simultáneamente, en siete ciudades más a lo largo del país, se llevarán a cabo las eliminatorias similares, donde docentes deportistas de diferentes regiones competirán por el honor de representar a sus departamentos en la fase nacional. Nueva pausa en RTA Noticias, ya regresamos con informaciones. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar En Supermercados Mi Futuro, contribuimos con el desarrollo de nuestra región, con más de 293 empleos directos, que significan 293 familias felices. Valoramos el talento joven con 134 empleados entre los 18 y 30 años y respetamos la experiencia con 159 empleados entre los 31 y 60 años. Somos una empresa local que crece contigo. Supermercados Mi Futuro. Mucho más para todos. Ophthalmo Piñeres es una clínica especializada en ophthalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Ophthalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Ophthalmo Piñeres, clínica ophthalmológica, retina y vitreo. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Para que hay kilos cuando hay supergiros. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Andrea Valdir y hace viral el DM, la nueva canción de Diego Baza. La bailarina Andrea Valdir y baila la canción del DM y es tendencia. Los seguidores se han quedado sorprendidos y han empezado a murmurar sobre su relación. La barranquillera posteó en sus historias cómo canta y baila el DM de Diego Baza. Seguido muestra el detalle que mandó el cantante a su hogar. Los seguidores han empezado a especular que la influencer se encuentra en separación. Como para otros, solo es la promoción del disco. O esa tendría que haber sido la modelo del sencillo, fueron uno de los comentarios de los internautas. Un soldado vallenato murió tras ataque del Clan del Golfo. Un soldado de esta capital, identificado como Mateo Daza Rangel, murió luego de ser víctima de un ataque por parte del Clan del Golfo, mientras realizaban operaciones en la vereda Barrancón, municipio en Tierra Alta, Córdoba. El ataque ocurrió el 9 de octubre, donde además resultó herido otro soldado del batallón de infantería número 33, Batalla de Junín. A través de las redes sociales, el Ejército Nacional lamentó el vil asesinato del soldado Mateo Daza, quien residía en el barrio Los Caciques de esta capital. Mientras adelantaba operaciones para proteger a la población del municipio de Tierra Alta, Córdoba, fue asesinado nuestro soldado Daza Rangel Mateo, por presuntos integrantes del Clan del Golfo. Nuestra solidaridad con la familia y amigos manifestó el Ejército Nacional. Se conoció que en las próximas horas, el féretro con su cuerpo será trasladado a la capital del Departamento del Cesar, donde se le dará cristiana sepultura al joven de 20 años. Trista situación la que se ha presentado con este soldado vallenato. Así de esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy en RTA Noticias. Síganos en todas nuestras plataformas digitales. Mañana volveremos con más informaciones. Buenas noches. 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 Buenas noches.